Luego de que la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas anunciara que cuatro categorías de los premios Oscar, entre las que destacan Mejor Cinematografía y Mejor Edición, serán entregadas durante las pausas comerciales, los cineastas mexicanos Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro expresaron su molestia respecto a esta decisión. Mediante su cuenta de Twitter, el director de cintas como La Forma del Agua y El Laberinto del Fauno manifestó su descontento ante esta situación, defendiendo las categorías de fotografía y edición, las cuales considera fundamentales para el cine. Si me permiten, no me atrevo a sugerir qué categorías deben ser omitidas durante el show de los Oscar, pero la fotografía y la edición están en el corazón de nuestro oficio, no son herencia de una tradición teatral o literaria, son el cine mismo. Para Noticias del Punto MX, Orlando Fernández. Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.